Datos, datos importantes sobre la economía que van más allá dentro de la coyuntura es en lo que nos tenemos que fijar. Hoy se dio a conocer que tenemos el menor desempleo de los últimos siete años. De acuerdo con las cifras que reporta el INEGI, es del 4.4%. ¿Esto qué significa? Significa que prácticamente todos los mexicanos de la población económicamente activa están teniendo trabajo, están teniendo oportunidad de tener una remuneración por lo que hacen. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con otra parte, lo que tiene que ver con los niveles salariales. Vemos, por ejemplo, que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la inmensa mayoría de los trabajadores ganan 6 mil pesos. ¿Es real que ganen 6 mil pesos estos trabajadores o no? Así están registrados. Sin embargo, sabemos, hoy tenemos certeza de que muchos patrones subregistran a su trabajador, le ponen el mínimo, le ponen dos mínimos para conculcarle, para robarle, sin lugar a dudas para pasar a través de ellos y no darles las prestaciones que son debidas. De ahí, que sí tengamos a mucha gente empleada, pero que los niveles salariales sigan siendo, desgraciadamente, muy bajos. Durante diciembre de 2015, la tasa de desocupación en México aumentó a 4.4% de la población económicamente activa, comparado con la tasa de 4.2% de diciembre de 2014. Sin embargo, durante todo 2015, la tasa promedio de desempleo fue de 4.35%, la más baja de los últimos siete años. Por su parte, el índice de desocupación, que incluye a las personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, no registró variación a tasa anual en diciembre, al ubicarse en 8.4%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!